¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val, bienvenidos a mi canal y hoy les traigo 50 cosas sobre mí. Tengo 27 años. Mis colores favoritos son el rojo y el blanco. No me gusta el refresco. Mi bebida alcohólica favorita es el tequila. Podría comer sushi o taquitos toda mi vida. He tenido 7 novios de más de 3 meses, pero solamente 2 de ellos han sido como súper formales. Durante mucho tiempo de mi vida quise ser doctora, pero justo en mi penúltimo semestre de prepa me di cuenta de que todo me daba asco y que no eran muy buenas las materias en las que debía ser buena para ser doctora. Entonces, dejé el sueño atrás. Por extraño que parezca, soy el hólica a las manzanas y a las almendras y a los gatos. Pero lo raro es las manzanas. Mi animal favorito es el puerco. Hubo un tiempo en que coleccionaba absolutamente todo lo que me encontraba de puercos, pero llegó un momento en que tenía tantos que tuve que deshacerme de muchísimos de ellos. Colecciono libretas. Me encantan las libretas de todos tamaños, colores, formas y sabores. No nada más tengo estas, tengo muchísimas más, pero sí me encanta coleccionar libretas. Siempre he querido ser pelirroja. Una película que podría ver una y otra vez sin cansarme es Chicas pesadas. ¿Debería de hacer ese video grabándome viendo Chicas pesadas una y otra vez hasta el cansancio? Déjenme en los comentarios. La La Land cambió mi vida. Sin duda soy una antes y una después de haber visto esta película. Una de mis sueños más grandes en la vida es conocer Míkonos, en Grecia. Nunca, nunca he ocasionado un choque. Actualmente estoy leyendo Cuando te vuelva a ver de Horacio Quiroga. Antes de morir, tengo que sí o sí ver a Taylor Swift en concierto. Prioridades. Mi número favorito es el 8. Por ahora solo tengo un tatuaje. Mido 1 metro con 67 centímetros. En lo personal, casarme nunca ha sido mi prioridad. Sin embargo, gracias a Pinterest ya tengo planeada la boda de mis sueños. Tengo muchos conflictos con las princesas Disney. No me gusta el aguacate. Sí, 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 ya me han juzgado suficiente, así que no necesito más juzgación, por favor. Tengo un podcast y lo amo. Sufro de ansiedad social, pero estoy trabajando en ello y cada vez es más llevadero. Las apps de citas me dan miedo. Las he usado, pero me dan miedo. Aunque usted no lo crea, soy chef repostera profesional, avalada ante la cepa. Pero mi principal carrera es diseño digital. Amo mucho, mucho vivir, story. La verdad es que me pone muy denorio saber que en algún punto de mi vida voy a vivir con más gente. Perdón por ser tan rarita. Mis papas favoritas son las chips moradas o las chips normales, pero con mucha, mucha, mucha salsa. O toda la línea Flaming Hot. Todo eso que te puede causar gastritis, ardor de panza y demás. Eso es mi favorito. Mi película de Disney favorita es Hércules. La parte que más me gusta de mi cuerpo son mis piernas. Uno de mis peores miedos, y no es que el más grande, es morirme en un accidente de auto. He practicado muchísimos deportes, desde natación, canotaje, danza, insanity, gimnasio, voleibol, no sé, un millón de deportes, yoga, pilates. Lo que ustedes se imaginan, yo lo practiqué. Soy muy muy fan de ver pelis, series, documentales o lo que ustedes quieran de asesinos en serie o cosas paranormales. Mi palabra favorita es caos. Quería, quiero, quería operarme las boobies, pero la verdad es que me da mucho miedo el breast implant illness y también me da miedo que no me guste como me vea. Entonces es un constante debate interno, pero lo que sí estoy segura es que me quiero operar la nariz y me la pienso operar muy pronto. Mis galletas favoritas son las Emperador de Chocolate. Mis equipos de fútbol son Rayados y Real Madrid. Los mejores. A veces. Llámenme básica, pero mi Pokémon favorito es Eevee y sus evoluciones. Me encantaría, me encantaría a María aprenderme a maquillar súper pro. Y de hecho, cuando termine todo esto de la pandemia, pienso meterme a algún curso para aprender. Pensar en la muerte me produce mucha, mucha ansiedad. Y es algo que trato de evitar lo más que puedo. Me encantaría aprender a hablar japonés, italiano y recordar todo el francés que olvidé. Creo firmemente en las causalidades más que en las casualidades. O sea que creo que todo, absolutamente todo pasa por algo. Mi familia es mi prioridad número uno y eso obviamente incluye a mis mejores amigos que yo los considero familia. Apenas estoy aprendiendo a hacer guisados, pero me está encantando esto de la cocina fuera de los postres. Si algún día te regalo un libro sin motivo, créeme, eres muy importante para mí. Aprendí a manejar más o menos como cuando iba en primero, segundo de secundaria en coche estándar. Y desde entonces todos mis autos han sido estándar. Mis flores favoritas son los tulipanes y los girasoles. Ya sé que esta plantita no lo es, pero es que no me he comprado flores o nadie me ha regalado flores. Entonces, pues sí, pero los tulipanes y los girasoles son mi flor favorita. Mi sueño más superficial y egocéntrico en esos momentos ha llegado a los 100.000 suscriptores antes de que cumpla 10 años en YouTube. ¿Se podrá? ¡Gracias!